La policía, la policía, la guardia civil Que nadie cambió después del franquismo Que seguiría siendo lo que había sido siempre La policía y la guardia civil Ahora algunos hasta se quejan de que torturan a los putos rojos Antes torturaban y nadie se quejaba Ahora hoy hay que hacerlo a escondidas casi ¿A dónde vamos a ir? Confinados Como si fuéramos delincuentes Pues yo quiero salir a la calle y decir España España Que nadie me mire mal Que nadie me diga Pongo tú una mascarilla No pongo yo una mascarilla Esto es España